Hay novedades, Javier. Sí, exactamente, porque José Alperovich estaba citado para la jornada de hoy a las 10 de la mañana, 9 y media, en realidad, 9 y media, 10 de la mañana, vía Zoom, y finalmente terminó de declarar. Pero no respondió preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, expuso él, pero no aceptó preguntas de ninguno de los dos fiscales que entienden en la causa. Estamos hablando del fiscal Santiago Bismara, que es el titular de la fiscalía número 10, y de la doctora Mariela Lavoseta, que es de la UFEM, vinculada a hechos, obviamente, de violencia de género, en este caso, abuso sexual. Alperovich llega a su indagatoria por presunto abuso sexual de su sobrina segunda. Sí. Sobrina segunda que trabajó con él, que fue colaboradora de él en las tareas, obviamente, no solamente en la provincia de Tucumán, sino también aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ella denuncia por lo menos siete hechos de abuso sexual, incluyendo violación, abuso con acceso carnal. Dos de ellos, dos de los hechos, en la Ciudad de Buenos Aires, en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero. El resto, en un local o en una casa donde se hacían, obviamente, toda la estrategia de campaña de Alperovich en la provincia de Tucumán. Ella publicó una carta, después vamos a desandar esa carta que publicó, que fue durísima, lo calificó prácticamente de monstruo. En un rato vamos a contarte, a repasar lo que es la causa Alperovich. Recuerden ustedes que había tomado licencia en el Senado de la Nación hasta concluir su mandato. Tenía fueros, por eso no fue detenido tampoco. Después vamos a contar algunos vericuetos también de la justicia que está bastante en falta. No por los que están actuando ahora, sino, obviamente, por una pelea que hubo de jurisdicción. ¿En dónde se trataba el caso? En Tucumán, donde había denuncia en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia en instantes. Gracias, Javi.